La participación en el Espacio Escuela es sencilla y gratuita para todos los centros educativos. La actividad se desarrollará en sus propios centros. Una vez recibidas las inscripciones, el equipo del Espacio Escuela contactará con los profesores para facilitarles las coordenadas necesarias para visionar las películas propuestas en esta edición. Todo se hará accediendo al canal online de Cine Africano de Vimeo. En nuestra rama pedagógica del Festival de Cine Africano ya llevamos 18 ediciones, o sea que todo el mundo bien conoce ya esta oferta que tanta buena acogida ha recibido en estos años. Es una actividad que se hace posible gracias al Consejo Audiovisual de Andalucía, al Ayuntamiento de Tarifa, al Área de Cultura, de Educación y a la Diputación. La idea del festival en sí y del Espacio Escuela también como rama pedagógica es dar una visión más amplia de lo que es el continente vecino, de lo que es África, con todas sus riquezas, sus contradicciones también. Y pensamos, estamos convencidos de que el cine es la herramienta ideal para hablar de esta otra África que se aleja de los, que son los focos de los medios de comunicación tradicionales. La programación fílmica para el Espacio Escuela se conforma en esta edición por el largometraje Nuestra Señora del Nilo, cuya acción sucede en un internado católico ruandés de los años 70. Un mundo de chicas jóvenes de la élite que explora los vínculos entre lo sagrado y la violencia sumergiéndose en las raíces del genocidio de Ruanda. La dificultad del paso a la vida adulta es el argumento del cortometraje marroquí La Partida. Se cuenta a través de los ojos de un niño, que vive despreocupado sus vacaciones de verano antes de que su vida cambie para siempre. Por último, el cortometraje de animación Vanille lleva a una joven parisina a la isla de Guadalupe para vivir unas vacaciones llenas de aventuras. El Espacio Escuela está en la línea con el cumplimiento de los Objetivos Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Busca así propiciar una comprensión de las sociedades africanas más justa y real, empleando para ello el lenguaje más universal de todos los que existen, el arte. Van un poco en línea con el cumplimiento de los Objetivos Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030 para el Desarrollo. Estamos convencidos de que estas tres películas pueden aportar mucho concretamente en lo que estamos diciendo, en esta visión más holística, más completa de la realidad africana. Para entrar más en el detalle, te puedo hablar del primer cortometraje, que es una animación que llega de Guadalupe, en la frente a esta pequeña adolescente que vive en París y llega a Guadalupe, a casa de su tía, donde encuentra un mundo completamente desconocido, nuevo, de fantasía, de realismo mágico, y será una gran aventura seguirla por la isla. Yo estuve llevando el espacio escuela durante muchos años y desde luego los momentos de encuentro de los alumnos con los directores o los actores de las películas que proyectamos fueron los momentos ágidos del espacio escuela. De allí un poco el plus de este proyecto, la posibilidad de encontrar de primera mano al realizador o al actor de la película como un valor añadido y facilita también, creo, a los alumnos acercarse de una forma más distinta, más tangible a las realidades que queremos contar. El Festival de Cine Africano de Tarifa 2021, con la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa, la Diputación de Cádiz, la Embajada de España en Marruecos y el Consejo Audiovisual de Andalucía, se desarrollará en Tarifa entre los días 28 de mayo y 6 de junio.